Yo creo que hemos vivido dos partidos, creo que nosotros en la primera parte por ocasiones, por juego, por determinación, por salida de cómo hemos salido yo creo que estábamos haciendo un muy buen partido, estábamos siendo ambiciosos, estábamos llegando, creando peligro pero es lo que tienen estos partidos, tú al final si no eres eficaz en el área, un equipo como el Córdoba en casa, está claro que hoy había tirado de concentración había tirado de su afición, había tirado de todo, te hace un gol, que bueno, hemos hecho mayores remontadas y lo que sí es verdad es que nos hemos ido al descanso con ese 1-0, pero desde luego con la sensación de que el Córdoba no había sido superada a nosotros y que teníamos opciones, que le habíamos visto donde podíamos hacer daño y el partido pues desde luego se rompe, nos mata, ese 2-0 nada más empezar es un palo durísimo, los jugadores desde luego han seguido de pie, hemos hecho los cambios que hemos querido oportunos para ir a por ese gol, que nos metiesen en el partido y luego pues la verdad es que a la contra el Córdoba nos ha sentenciado y ha podido incluso meter algún gol más es un partido en el que yo creo que como habéis visto, mis jugadores han seguido de pie hasta el final han seguido intentándolo, hemos intentado y lo que decía el otro día, pasar lo que me pasara teníamos que sentirnos al menos los unionistas, los jugadores y los entrenadores muy orgullosos de lo que está haciendo, de lo que ha hecho este equipo y ese es el resumen, hay que mirar al frente, hay que estar con la cabeza alta porque de verdad, de verdad estos jugadores lo han dado todo sí, complicada, lo que pasa es que habría que hacer pues todas las cábalas, todos los números pero sabemos que como en todo, como en todo en la vida y sobre todo como en todo en el fútbol si tú no llegas dependiendo de ti mismo en la última jornada pues complicado, complicado, lo que sí es verdad es que si matemáticamente hay opciones por pequeñas que sean, pues el equipo en principio tiene que luchar por ellas hoy, sin decir nada, no ha hecho falta decir absolutamente nada los jugadores han ido a por su afición y había muchos jugadores llorando y algunos no llorábamos pero por dentro estábamos echando lagrimones nos sentimos orgullosos de representar a una afición como la del Real Unión de representar a una ciudad como Irún y lo decía el otro día, pasara lo que pasara yo me siento orgulloso de los jugadores, de lo que estamos haciendo, de lo que hemos hecho y todavía nos queda un partido